Rosalo, ven Mírate este video, hijo ¿De qué, hijo, hijo? Nuevo Nissan B16 Vestilet Con Twin Cam y 16 válvulas Menor consumo, mayor potencia Cuatro válvulas por cilindro Y Twin Cam Doble eje de levas Bueno, ¿y tú lo vas a comprar? Ya me lo compré, hombre Nissan B16 En Chile, Nissan es Cilet